Estela de Carlotto está hablando en este momento. A la justicia, que no es justicia, sino que es todo lo contrario. Por supuesto, el documento es un documento elaborado por nuestros abogados, con el consentimiento de toda la comisión directiva de abuelas. Y por lo que me han dicho, era lo que esperaban y querían saber. Y después, bueno, la historia dirá cómo termina. Yo espero que bien, porque estamos en democracia, y creo que a nadie le conviene tener una justicia injusta o directamente nada. Así que yo creo que tenemos que hermanarnos los de la derecha, los de la izquierda, los que están sentados aquí, los de allá, los que tienen el seño fruncido, los que sonríen, todos. Porque todos vivimos en el mismo país y las cosas malas nos pasan a todos. Estela, ¿durante el maquismo hubo un plan para liberar a la gente masiva? ¿A través del 2x1? Claro, 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 sí, 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 sí. Y bueno, cuando yo me enteré, venía viajando de La Plata, y me enteré de esa decisión del 2x1, y a viva voz, y el teléfono estaba abierto con el periodista, mandé al diablo al gobierno, culpándolo de este tema, ¿no? Y bueno, después la reunión que hicimos en Plaza de Mayo, que fue histórica. ¿Y el hecho de que haya concurrido Rosencrantz a esa reunión famosa del Interpoderes, pero Rosati en ese momento, no, Rosencrantz en ese momento, que no hayan acelerado el juicio, que no hayan... Bueno, en el documento que dejamos está todo. Yo, perdónenme, estoy con 92 años, la pandemia me dejó sola y la memoria también se me está yendo, pero mientras tenga sentido común, voy a seguir trabajando con toda la Comisión Directiva de Abuelas, con mis compañeros, los otros organismos, y con el pueblo entero que es el que debe unirse para lo que esperamos en unos meses tener que hacer, que es elegir un nuevo presidente. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto.